Hola Paula, hola Shamel, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hola Alejandro, Shamel, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, creo que no estamos en el live todavía. Yo creo que sí. Ya estamos andando. Ahí aparece que sí. Déjenme un segundito, confirmo si ya estamos en el live. Gracias. 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 A las personas que nos están escuchando en esta tarde de reflexión, a las compañeras y compañeros de la Juventud Rebelde Colombia que se están conectando en estos momentos y a las distintas personas que van a compartir con nosotros este espacio de reflexión que hemos venido desarrollando como Juventud Rebelde Colombia y que en este día queremos hablar sobre la reforma tributaria, sobre el proyecto que ha presentado el Gobierno Nacional al Congreso de la República, sobre las visiones que tenemos desde el campo popular, especialmente desde el campo popular juvenil, las visiones que tienen ciertos sectores económicos y políticos del país y qué podemos hacer, cómo podemos frenar esta reforma que va a afectar de manera tan grave y tan delicada a los sectores sociales y populares, a los sectores más abandonados por el Estado. Entonces en esta tarde nos acompaña la compañera Paula Triviño, queremos que primero pueda saludar a quienes nos escuchan en esta tarde de reflexión y en un segundo momento pueda presentarnos sus visiones, un pequeño, una pequeña presentación, un pequeño contexto para Paula sobre cómo es esta reforma tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional, cuáles son sus mayores afectaciones al campo popular del país, a la clase trabajadora y qué es lo más nefasto que se presenta desde el Gobierno Nacional en esta reforma. Listo, Alejandro. No sé si me presento de una vez arranco o nos presentamos primero. No me dirás. Ok, bueno, voy a arrancar. Bueno, mi nombre es Paula Triviño. Buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida, muy honrada de compartir este espacio con ustedes. Yo soy socióloga de la Nacional, candidata a magíster en Ciencias Económicas también. Hago parte del Grupo de Investigación en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo y la Facultad de Ciencias Económicas de la NACHO. Y actualmente trabajo en la UTL del senador Wilson Arias, el cual, pues ustedes sabrán, es un senador que está precisamente en las comisiones cuartas del Congreso y por lo cual es ponente en este momento de la reforma tributaria y pues el equipo económico ha venido apoyando precisamente todo este tema del estudio y el análisis de la reforma tributaria. Entonces, muchos de los elementos que de pronto les voy a presentar en este momento hacen parte precisamente de esas discusiones, tanto con los compañeros en el Congreso de la República como desde mi grupo de investigación que también ha venido como adelantando algunas análisis y algunas voces alrededor de qué es lo que está sucediendo con esta dichosa reforma tributaria. Yo hace poco presenté una, en un foro sobre, sobre si pues esto se podía llamar una ley de sostenibilidad, de solidaridad sostenible o pues la teníamos que llamar reforma tributaria. Y lo cierto es que lo que encontramos es que se ha logrado hacer una serie de eufemismos alrededor de las cosas que no suelen ser muy populares y que no suelen tener el mejor llamado a la legitimidad del gobierno. Recordemos que en esa medida esta es la tercera de las reformas tributarias que presenta el gobierno Duque, la quinta en manos del ministro Carrasquilla, ya en el periodo de Uribe Carrasquilla había presentado dos reformas tributarias, la de 2003 y la de 2006. Esta es la tercera, recordemos que la del 2018 fue una ley que se declaró inexequible por la Corte Constitucional, precisamente por unas cuestiones de trámite que tuvieron que ver con la forma como se termina procesando la ley en la cual se considera que los senadores no tuvieron la capacidad de verificar lo que estaban aprobando y que por eso mismo pues se cae la ley. Se tramita nuevamente otra reforma tributaria en 2019 y en esta pues se crean muchísimas exenciones y beneficios que en este momento pues están dejando al país en una dificultad fiscal muy importante y precisamente en una solvencia que no es difícil de afrontar pero que tampoco es difícil de tapar. La última que tenemos pues es este proyecto de ley que es el 594 de Cámara de 2021 y el cual le denominaron solidaridad sostenible. Uno se pregunta solidaridad con quién porque uno lee la reforma y lo que encuentra son unas medidas que deforman todo el tema laboral, pensional, social, pero sobre todo hay una... arremeten, qué pena con ustedes, arremeten muy fuerte contra la juventud pero también contra la clase media. Entonces no se sabe realmente con quién es solidaria. Uno pensaría que pues sigue siendo solidaria con los mismos de siempre, con los grandes ricos de este país que se terminan finalmente llevando sus grandes beneficios y tributando muy poco y generando también parte de ese hueco tributario que tenemos en este momento. Entonces partiendo de eso yo quiero explicar muy brevemente algunos temas que uno podría escuchar alrededor de la reforma tributaria. Yo creo que muchos de estos ustedes ya los han visto, los han analizado porque es que no son muchos los analistas que en este momento se están preocupando por el tipo de reforma que se está proponiendo. Entonces ustedes ya saben que por ejemplo esta reforma tiene huevo, pero tiene leche, tiene carne, tiene pollo, pescado, verduras, queso. Y una cosa que a las mujeres nos afecta demasiado que es el tema de los tampones higiénicos. Todos estos elementos, todos estos bienes que yo he nombrado en este momento pasan de una categoría que era exentos a una categoría ahora que es excluidos. Y uno dirá, bueno, son sinónimos, no hay gran gravedad en el asunto. La jugadita aquí es que los bienes exentos son una categoría de bienes en los cuales si el productor tuvo que incurrir en gastos de productos que tenían IVA, cuando haga su declaración, ese IVA se le devuelve al productor. Es decir, que no tendría que asumir ese costo de más. Sin embargo, cuando los bienes se pasan de esos exentos a excluidos, esa devolución de IVA no es aplicable. Es decir, que si en su cadena de producción tuvo que usar bienes, pongo algunos ejemplos, el arriendo, que están grabados con IVA, ese precio final sí se termina viendo en el producto que se termina viendo, que se termina consumiendo. Y ese productor no es sujeto de devolución de IVA. Entonces, aquí hay una doble afectación tanto para el consumidor como para el productor de los bienes que mencioné anteriormente. Una de las cosas que a mí me parece más preocupante frente al tema juvenil, porque quisiera centrar precisamente en esos temas que nos afectan como jóvenes, es todo el tema de los nuevos trabajadores. Es decir, se crea un fomento al empleo que está basado básicamente en la exclusión a los empleadores de poder pagar parafiscales, pero además de afiliar a sus nuevos trabajadores a las cajas de compensación familiar, que son una obligación. ¿Qué pasa ahí? Los parafiscales, para las personas que no lo conozcan, es un pago que deben hacer las empresas y tienen una destinación específica. Esas destinaciones específicas van para el SENA, para el ICBF, para la SAP y para algunos gastos que tienen que ver con cobertura y calidad de la educación superior. Entonces, ahí ya hay en primera medida una gran afectación. Y el incentivo es que tampoco le paguen seguridad social ni salud a sus trabajadores porque el gobierno lo asume. Eso es problemático porque estamos subiendo un gasto que es carísimo y estamos hablando precisamente de que no hay plata para lo que se está tramitando. Y esto además se basa en una idea que se ha mantenido durante los últimos 30 años y es sobre la ideología de la economía del goteo. Que si usted le da incentivos a esas grandes empresas, esas grandes empresas van a poder contratar mayores trabajadores y en tanto haya más empleo, pues habrá mejor economía. Y eso no ha surgido, no hay un estudio que relacione directamente los beneficios de manera positiva de eximir de sus responsabilidades salariales o no salariales a los empleadores y que eso contribuya precisamente en un tema de contratación de trabajadores. ¿Quiénes son los afectados precisamente de ese fomento al empleo? Pues los jóvenes menores de 28 años, las mujeres que tengan más de 40 años, los ancianos sin pensión, los adultos mayores sin pensión y las personas en situación de discapacidad. Entonces, esos son los públicos objetivos de esa reforma, que es básicamente una reforma laboral. Pero recordemos que esto va muy ligado, por ejemplo, al proyecto 315 que tiene que ver con el contrato de aprendizaje que se amplía no solo para estudiantes, sino para profesionales. Ya tendremos oportunidad en algún momento de explicar un poco más qué es lo que tiene que ver el contrato de aprendizaje, pero se los dejo como tarea para que vayan mirando cómo empieza eso a implicar en una ley de primer empleo para los jóvenes en los cuales se precariza completamente la primera oportunidad laboral que tienen y pues excluye de una cantidad de beneficios que tiene la seguridad social y laboral reforzada. El tema de las declaraciones de rentas por personas de ingresos mensuales, ustedes ya lo conocen, se amplía esa base grabable llegando a 2022 a personas que ganan 2,4 millones de pesos y para 2023 empezarían a declarar personas que ganan desde 1,6 millones de pesos. Eso son menos de dos salarios mínimos. Aquí el problema es que ya en el tema de quienes pagarían ya la declaración quienes empezarían a pagar renta, pues sí empezamos a hablar de 2022, de personas que ganan 4,1, pero desde 2023 baja esa base a pagar los que ganan 2,9 y en 2024 los que ganan 2,5 millones. Entonces, en todo caso, sí empieza a haber progresivamente una ampliación de quienes pagan renta y quienes empiezan a declarar, que eso también es importante. No me quiero centrar mucho en otros temas que se han tocado sobre el tema de peajes, del gravamen a pensiones, de las modificaciones a la metodología, por ejemplo, con que se calcula la sobretasa a la gasolina, o el del tema de subsidios a los estratos 4, 5 y 6, pero sí quisiera, en cambio, centrarme en el tema educativo, porque hay unas cuatro medidas dentro de lo educativo que afectan, por supuesto, muchísimo a los jóvenes, pero también a sus familias. En primera medida, pues está lo que ya les mencioné, está todo este tema de exoneración del pago de parafiscales, pero también empieza a haber un nuevo recuento metodológico de cómo es que se aumenta ese recaudo. Es decir, uno de los artículos del Estatuto Tributario lo que dice es que se empieza a aumentar a partir del año 2013 y de ahí, de a partir de ahí, dos puntos porcentuales anualmente. Lo que quieren hacer con la reforma es que el cálculo no empiece desde 2013, sino que empiece, por ejemplo, desde 2021. Y el problema ahí es que entre 2020 y 2021 el recaudo de renta va a ser muy bajo precisamente, uno, por todas las microempresas, pequeñas y medianas empresas que quebraron, y dos, porque ya las personas naturales, muchas personas naturales no tributaron lo que debían tributar y porque se crearon, además de en 2019, muchísimas exenciones. Entonces, ese recaudo base sobre el cual se empieza a tomar la fórmula pues puede ser mucho menor. El otro tema es que Generación E empieza a ser la punta de la lanza del gobierno duque. Esto quiere decir que pasa a ser de un programa de educación a una política de Estado. ¿Qué cambia esto? Que ya no es un programa complementario, es decir, ya no funcionaría como un complemento a otras cosas como jóvenes en acción o el aumento, por ejemplo, presupuestal a las universidades públicas o a las ideas públicas, sino que empezamos a hablar entonces de que todo el enfoque educativo de los demás gobiernos, porque si es política de Estado, no lo reducimos a un gobierno, sino a los siguientes, empieza a ser los subsidios a la demanda basados en Generación E. Entonces, ahí eso es muy problemático precisamente por lo que hemos venido denunciando muchísimos años sobre el problema que implica para los presupuestos de las IES que se vaya muchísimo dinero a los programas de subsidio a la demanda, como es en el caso Generación E, pero como lo fue anteriormente, CERPI lo paga. Otro de los temas que a mí me parece muy importante y afecta especialmente a los usuarios de ICTEX es que actualmente los intereses que se pagan por créditos educativos y por créditos de vivienda, es decir, por hipotecas, se encuentran exentos del gravamen de declaración de renta. Es decir, no se tienen en cuenta cuando la persona tiene que declarar renta. Ese artículo sería eliminado, sería eliminado y eso implicaría que las personas que tienen créditos y esos intereses que tienen de esos créditos empezarían a contar dentro de su declaración. Eso sumado a la ampliación, precisamente la base grabable, implicaría que muchas personas que no tienen muchos ingresos suban y entren a declarar y de pronto entren a pagar, pero además que aparte de que no tienen trabajo los jóvenes, de que no tienen educación, los que pudieron acceder a un crédito, pues ahora tendrán que pagar el crédito capital, el crédito intereses y además declarar renta por esos créditos. Entonces, para mí ese es uno de los más problemáticos. Esto totalmente le pasaría igual a las personas que en este momento tienen vivienda, que tienen una hipoteca. Entonces, también esos intereses que están pagando por esa hipoteca empezaría a sumar. Entonces, claro, el joven con el crédito y su familia con la hipoteca. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar para poder pagar la hipoteca, el crédito, la educación, la comida, la vestimenta? Porque tampoco, si no tenemos cajas de compensación familiar, pues tampoco tenemos ocio, ni viajes, ni subsidio a la familia, ni, por ejemplo, subsidio para la compra de vivienda. Entonces, quisiera como resaltar esos temas, porque creo que dentro de las implicaciones socioeconómicas, esos son como los más difíciles de aceptar dentro de lo que está pasando en la reforma tributaria. No sé si, pues, vamos charlándolo o termino de dar algunas explicaciones ahí, varias, porque realmente, para que lo charlemos, porque me gustaría que lo conversáramos, hay también un tema de las facultades extraordinarias del presidente, y eso a mí me parece problemático, frente al ejercicio de las fuerzas en el Estado y de los poderes del Estado, porque desde el Plan Nacional de Desarrollo se le otorgaron seis meses de facultades extraordinarias a Duque para poder decretar cosas como fusionar empresas, eliminar otras tantas, bueno, hacer algunas reestructuraciones administrativas del Estado, pero, y de ahí salió, por ejemplo, el Grupo Bicentenario, que es un holding financiero del Estado que agrupa muchísimas entidades financieras y que de ahí logramos sacar, por ejemplo, las de pensiones, que también la querían meter ahí en ese holding financiero. Y, bueno, después de eso vino todo el periodo de emergencia de 2020 y ahí se generaron tres periodos de emergencia en los cuales cada uno, pues, le otorgó un mes de posibilidades de decretar estas o estas facultades extraordinarias a la presidencia, en la cual vimos todo el reguero de decretos que, pues, terminaron beneficiando finalmente a unos muy pocos y perjudicando a unos muy grandes. Recuerden, por ejemplo, la campaña ahorita que está llevando a cabo el senador Wilson Arias sobre el tema de que no fue un alivio, sino fue un atraco. Y después de eso, entonces, vamos con una reforma tributaria a regalarle otros seis meses de facultades extraordinarias al presidente. Entonces, eso nos daría que más de la mitad del periodo presidencial de Duque fue unas facultades extraordinarias. El problema es que las facultades extraordinarias no han venido siendo para Duque, no han sido para otros ministerios. El ministerio que realmente se ha tomado esas facultades extraordinarias ha sido el ministerio de Hacienda, recortando, sacando decretos, poniendo puestos aquí, poniendo puestos allá. Entonces, creo que ahí realmente la cabeza en la que está centrado todas estas facultades extraordinarias ha venido siendo esa cartera de Hacienda y el nuevo innombrable que debería ser en ese momento Alberto Carrasquilla. A mí, por demás, me faltaría solamente mencionar que me preocupa la forma de chantaje y casi que amenazante con la que se está viniendo tramitando la reforma tributaria. En primera medida, por el anuncio que hizo Alberto Carrasquilla sobre el tema de que el gobierno subjetivamente tiene caja para cinco, seis, siete semanas. El segundo, el hecho de incluir en esta reforma tributaria temas que tienen que ver con gasto social, todo lo que tiene que ver con congelamientos del gasto, excepto los que tienen que ver con defensa y con fuerza pública, porque a eso sí no habrá ni recortes, ni congelamientos, ni nada. Lo que es defensa y fuerzas militares en esta reforma tributaria no se toca. En cambio, salud, educación, lo laboral, lo pensional, pues sí, vemos cómo le meten mano por todo lado. Y no, yo creo que ya terminaría con eso. No quiero alargarme mucho más, pero sí, lo que vemos en este momento es una serie de implicaciones muy fuertes sobre la clase media y especialmente sobre los jóvenes, a los cuales tanto jóvenes como mujeres han sido de las poblaciones en este momento y del año pasado, pues más afectadas. Entonces sí, es muy complicada la situación. Listo, Paula. Muchas gracias por ese primer abre bocas que nos da sobre lo nefasta que es esta reforma y sobre lo incongruente que es presentarla como una reforma solidaria, como si fuese una reforma netamente de carácter popular, cuando en realidad son las clases populares, la clase trabajadora, a la que se va a ver mucho más afectada con este proyecto de ley. Bueno, para darle paso a Chamel, pueda saludar a quienes se han conectado en esta tarde de reflexión, tarde-noche ya, y de igual manera, como Paula nos pueda presentar unos abre bocas sobre cuál es su percepción de lo complejo, del difícil panorama que se nos viene con esta reforma tributaria, con este proyecto de ley que ha presentado el gobierno de Duque en cabeza de su ministro Carrasquilla. Nuevamente, agradecerle a Paula y a Chamel por estar aquí con nosotros y, bueno, Chamel, todo tuyo, el micrófono y la audiencia. Bueno, muchas gracias, Alejandro y muchas gracias también a Paula por esta explicación como tan detallada. Yo, pues, me llamo Chamelta Gil Silva, yo soy politólogo de la Nacional y, pues, hice mi maestría en estudios políticos latinoamericanos también en la Universidad Nacional. Ahorita estoy haciendo mi doctorado en estudios políticos en el externado y mi proyecto de tesis es sobre la captura del Estado colombiano por parte del grupo económico de Luis Carlos Armiento Angulo. Digamos que últimamente, bueno, en los últimos años me he dedicado sobre todo a la docencia universitaria, pero, pues, por ejemplo, ahorita en diciembre tuve la oportunidad también de trabajar, pues, colaborando en una investigación del colectivo de abogados José Alvear Restrepo también sobre la captura corporativa del Estado colombiano por parte de empresas transnacionales. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a mí también me parece muy importante que aprovechemos, pues, toda esta discusión sobre la tercera propuesta de reforma tributaria que presenta el gobierno de Iván Duque, pues, en términos históricos y en términos de economía política, porque es la tercera propuesta de reforma tributaria de Iván Duque y es la séptima propuesta de reforma tributaria del ministro Carrasquilla como ministro del uribismo en los últimos 20 años. En los últimos 10 años, más o menos, se han presentado cinco reformas tributarias y desde la primera propuesta de reforma tributaria de Iván Duque, pues, se está hablando de todos estos temas de recargar los costos de la economía nacional, pues, en las clases populares y en la clase trabajadora. Desde la primera reforma tributaria se hablaba del IVA del 19%. Y todo esto, entonces, ¿a qué nos lleva? Pues, también a entender o, bueno, va a cuestionar precisamente cómo está organizada la economía colombiana y a qué interés se responde la economía colombiana. Porque entonces nos dicen que, pues, todas estas exenciones y todas estas, pues, toda esta rebaja de impuestos a los poderosos es supuestamente para generar empleo. Pero resulta, pues, que la economía colombiana, sobre todo en los últimos 20 años, se ha organizado, pues, digamos, principalmente alrededor de dos sectores. Por un lado, el sector extractivo, minería, petróleo y demás. Y por el otro lado, el sector de servicios y ante todo, el sector de servicios financieros. Y, pues, alrededor de esos dos sectores están como, pues, actores económicos fundamentales que son, por un lado, las empresas transnacionales y, por el otro, los grupos económicos nacionales o lo que llamamos comúnmente como los grandes cacaos. Entonces, todo el mundo conoce a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero, pues, cuando uno habla del grupo económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, está hablando, además del grupo Aval, está hablando de empresas que son súper importantes, pues, para su modelo de, pues, su modelo de captura y es, por ejemplo, pues, la Casa Editorial El Tiempo o también City TV. En eso, además, toca meter dentro de, en términos de la lógica económica, pues, también a la, pues, el peso que tiene el narcotráfico y el peso que tienen las economías ilegales dentro de lo que es, pues, las lógicas de la economía política nacional. Un tipo como Alberto Carrasquilla, por ejemplo, en su primer, digamos, mandato como ministro de Hacienda en el 2003, vendió, le vendió Bancafé, que era un banco público al grupo Bolívar, que son los dueños de Daivien, le vendió Megabanco, que también era un banco público al grupo Aval, y le vendió gran ahorrar al, al grupo español BBVA, y fue el que comenzó la privatización de Ecopetrol e Isagen. Posteriormente, cuando sale del gobierno y hasta que vuelve a ser ministro de Hacienda de Iván Duque, trabajó sobre todo en un fondo buitre que se llamaba Navevi Investment Group y después trabajó en Configura Capital. Y en esos fondos buitre, pues, le sacó provecho de haber reformado el Estado en función de, pues, lo que ustedes conocen de los bonos del agua. Cuando uno habla de reforma tributaria y la habla en estos términos, pues, también hay que darse cuenta de que estamos en una situación, pues, socialmente hablando, pues, insostenible. Estamos hablando de que por lo menos el 25% de la ciudadanía pasó de comer tres comidas al día a solo dos comidas al día. Generalmente, pues, hablamos de que, pues, de que existe por lo menos un 50% de la clase trabajadora en la informalidad en Colombia. Y esos datos son importantes en términos de cuáles son los argumentos que dan para justificar esta clase de reformas y es que se supone que son para generar empleo. Entonces, si el 50% de la población está en la informalidad, pues, ¿qué están haciendo todos estos grupos y todas estas empresas transnacionales en clave de la generación de empleo? estamos hablando que precisamente por las consecuencias del manejo de la pandemia y a quienes se beneficiaron en este último año, la población vulnerable en Colombia saltó probablemente a más del 65% de la población, porque, bueno, población vulnerable más población pobre. Estamos hablando de casi el 65% de la ciudadanía. Y otra cosa que a mí me parece relevante destacar para esta discusión es que, pues, normalmente cuando se hablan de los más ricos, pues, se habla de lo que mencionaron ahorita, el 10%. Pero digamos que esta reforma sobre toda tiene un sesgo pro súper rico y los súper ricos vienen a ser el 1% de la población. Porque es que ese 1% de la población es dueño del 20% del PIB y el 10% de la población en Colombia, de la población, pues, económicamente activa en Colombia es dueño del otro 48% del PIB. Esa pequeña fracción de personas son dueños entonces del 68% del PIB en Colombia. Y esto lo menciono ¿para qué? Porque al final uno puede tener una democracia representativa, pero si no se tiene una democracia representativa de la mano de un sistema tributario fuertemente progresivo, claramente la democracia va a ser capturada por los intereses privados. Y cuando uno habla de un sistema tributario fuertemente progresivo, no está hablando de socialismo o de comunismo, está hablando de lo que dice la constitución. O sea, la constitución del 91 planteó tres principios básicos de la tributación en Colombia que son equidad, eficiencia y progresividad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el sistema tributario colombiano es inequitativo, es ineficiente y no es progresivo. si fuera eficiente pues no estaríamos cada dos años pues retornando a la discusión sobre reforma tributaria. Y además de todo pues es totalmente contradictorio con los principios de los mismos neoliberales y el capitalismo contemporáneo que es que supuestamente pues los esquemas tributarios deben brindarle seguridad jurídica a los actores económicos y pues no hay nada más inseguro que no saber si mañana nos van a volver a cambiar las normas y eso es lo que seguramente va a pasar. A principios de abril hubo una reunión de ministros de finanzas del Fondo Monetario Internacional en donde se determinó que la manera para responder a la crisis pues económica generada por la pandemia es la misma fórmula de los últimos 40 años que es la austeridad. Entonces aquí nos dicen que todas estas reformas se supone que son para financiar el gasto social pero pues cuando uno revisa las cifras buena parte de lo que se supone que quieren recaudar con esta reforma se va a ir para el gasto en deuda pues para la deuda pública y aquí a mí me gustaría dejar señalado algo y es que algo que no se discute mucho en Colombia es precisamente pues aquí en rayos le debemos esa plata. Nadie se ha planteado en el país hacerlo una auditoría a la deuda pública nacional y los países que se lo han planteado han logrado pues liberar un montón de recursos para el gasto social. Por otro lado pues vale la pena aprovechar todas estas discusiones sobre pues reforma tributaria pues para hablar de gastos que tampoco nadie sabe en qué pues en qué se van que son los gastos de la fuerza pública y una fuerza pública tan hipertrofiada como la nuestra la excusa cuál es pues la seguridad nacional pero pues los escándalos de los últimos años nos han demostrado pues que tantos soldados como policías se gastan el dinero de nuestros impuestos en cuestiones absurdas finalmente pues como para seguir pues hacer esto más charladito y que no sean como ir y venir a mí sí me gustaría pues dejar claro que pues que hay otras alternativas y que hay otras alternativas que pues se han planteado en no en no en países digamos de tradiciones socialistas sino que se han planteado en países como Estados Unidos o en Europa porque cuando repetimos el tema de pues del estado de bienestar estamos hablando sobre todo de sistemas tributarios fuertemente progresivos cuando uno revisa los datos por ejemplo en Estados Unidos en los primeros años posteriores a la segunda guerra mundial en los primeros 20 años las tasas impositivas a ese 1% de la población en Estados Unidos alcanzaron a llegar sobre las utilidades se alcanzaron a llegar al 70 80 hasta el 90% de las utilidades y aquí hacen escándalo Germán Vargas Lleras hace escándalo porque se intentó pues grabarlos a un 3% de utilidades yo dejaría hasta ahí como para en serio hacerlo más charlado listo gracias Shamel y si algo importante que que dice Shamel y que va en concordancia con lo que hablaba también Paula al comienzo y es que reforma solidaria para quien y con lo que hemos podido entrar a ver es que es solidaria para los grandes grupos económicos para la gran clase política que siempre ha manejado este país Carrasquilla se la pasa diciendo en cada entrevista en cada espacio que le dan en el Congreso y demás canales de la oligarquía y es que esta reforma lo que va a lograr es que ese 10% más rico del país sea quien ayude a mejorar las condiciones económicas y laborales y demás de la clase más empobrecida del país pero lo que podemos ver con esto es que en realidad a quienes más están tocando con esta reforma es por ejemplo en el tema del IVA a las personas naturales no se habla de las personas jurídicas no se habla de las grandes corporaciones que como dice Shamel han cooptado están capturando el Estado en su totalidad sino que estas corporaciones estos grandes sectores grupos son quienes más se están viendo beneficiadas por esta esta reforma entonces incluso desde la presentación misma desde los argumentos mismos del gobierno duque se empieza a mirar y a demostrar cómo esta reforma es tan lesiva para el campo popular colombiano para la clase trabajadora quisiéramos entrar un poquito en materia y es algo de lo que mencionaba Paula también en cómo esta reforma va a afectar a la juventud en muchos ámbitos en lo económico en lo laboral en lo social en salud en educación y demás entonces hemos elaborado una unas preguntas para poderlo hacer más más conversado más charlado y es que listo para poner en contexto para febrero de este año el DANE confirmó que se tuvo una tasa de desempleo del 15.9% siendo esta superior por 3.7 puntos porcentuales que la del mismo mes del 2020 reflejo de las medidas por pandemia esto a grandes rasgos puede traducirse en menor poder adquisitivo de las familias con el proyecto de reforma tributaria se puede afirmar que el costo de vida va en aumento vía ajuste de categoría de bienes excluidos y exentos tarifa de 5% a tarifa general del 19% en el cobro de IVA y aumento de la base del cobro de impuesto de renta afectando principalmente la demanda de los hogares colombianos impactando la variable del consumo dentro del PIB menciona en un artículo el profe Villabona que esta reforma tributaria que esta reforma tributaria es tan regresiva e injusta en el cobro fiscal mientras que las personas de más alto ingreso pagan entre el 1 y el 2% sobre sus utilidades un prestador de servicios que tenga un contrato por un monto similar a un salario mínimo debe pagar cerca de un 30% sobre su ingreso en suma el sistema tributario como lo dice Chamel hace un momento está diseñado al revés los que ganan tienen que pagar menos y viceversa con estos supuestos generales para Paula y Chamel como ven ustedes afectado el poder adquisitivo de las familias colombianas del trabajador de a pie de quienes vivimos del diario del diario trabajar para poder comer como ven como ven ustedes afectado ese poder adquisitivo y también la capacidad de consumo que tengan los hogares de las clases populares de la clase trabajadora en Colombia Paula no sé si nos puedes empezar respondiendo claro Alejandro si me permites antes de contestarte un paréntesis que no me lo perdono si no lo hago a Chamel decirle que me gusta mucho la perspectiva sobre la cual empieza su conversación porque me recuerda mucho dos cositas la primera digamos no es la primera vez que yo hablo o que trato temas de reformas tributarias ya hace unos años con un compañero que es Leonardo Rojas habíamos trabajado un artículo que tenía que ver con la captura del Estado a través de las reformas tributarias la captura de las élites financieras a través de las reformas tributarias y de todo el lobby que hacen estas élites financieras divididas en muchísimos gremios para que allí no se toquen sus beneficios en esas reformas tributarias no se toquen sus beneficios pero además se le creen unos tantos y al respecto recordé un libro que para mí es uno de los mejores libros académicos que yo me he leído y que si de pronto estás trabajando tu tesis y no lo has visto porque de pronto no es muy conocido pero es genial y te lo recomiendo mucho si lo puedes mirar se llama La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados cooptación o democracia por Edgar Ribes yo te lo recomiendo muchísimo es un libro que desde la interdisciplinariedad te recoge todo el tema de captura del estado te propone tres conceptos que son corrupción cooptación y captura y bueno ya no me extiendo más en eso pero creo que la discusión sobre el tema de captura del estado para mí es apasionante sobre ya la pregunta en concreto lo mencionaba un poco en mi intervención al comienzo y es que precisamente son las son las poblaciones de los menores deciles es decir del decil del 1 al 4 5 más o menos las que utilizan de la proporción de su ingreso la mayor proporción para poder hacer pago del IVA si a qué me refiero les afecta muchísimo más a ellos el pago del IVA que a una persona con altos ingresos que destina menos porcentaje de su ingreso para poder solventar esos gastos eso quiere decir que el IVA de por sí es una medida regresiva para esos menores deciles ahora estoy muy de acuerdo con lo que dice Chamel sobre el tema de desmenuzar de empezar a desagregar ese 10% más rico ese último decil porque es que ahí empiezan a contar personas que se ganan desde los 6 millones para arriba o sea desde los 6-7 millones para arriba y nosotros no podemos estar hablando de una comparación equitativa entre los que se ganan 7 a 10 12 millones de pesos con una persona que se gana fácilmente en una hora 100 millones de pesos entonces al respecto yo sí creo que es muy importante que empecemos a dejar de hablar de ese último decil del decil 10 a comenzar a hablar sobre el 1% más rico recuerden esa discusión en Estados Unidos sobre el 99 versus el 1% que yo creo que se da en muchos países y en Colombia siendo precisamente en este momento el más desigual de América Latina y uno de los más de los diez más desiguales en el mundo pues por supuesto que entra precisamente a regir ahora con respecto a la adquisición bueno hablamos primero del tema del IVA pero pues también estamos hablando y lo mencioné sobre cómo la sociedad se empieza a endeudar y con eso estoy también de acuerdo con Chamel haciéndole un comentario si han habido llamadas frente a la revisión de la auditoría de la deuda hay que me perdonan que lo haga con el senador Wilson Arias durante la discusión del presupuesto general de la nación para 2020 sí que se aprobó o en el plan nacional de desarrollo me perdonaron porque no recuerdo en cuál de las dos discusiones fue creo que fue en plan nacional de desarrollo se hizo una solicitud al gobierno de que empezara a hacer una auditoría financiera de la deuda pública porque la deuda pública en este momento o sea la deuda que es interna y que es pública en este momento la están comprando esas élites financieras a través principalmente de los fondos de ahorro pensional de las administradoras de fondos pensionales esas son las principales tenedoras de bonos de deuda pública del país es decir con la plata de los trabajadores se está comprando la deuda del país es decir el estado se está endeudando con unos privados a los cuales además le está dando beneficios entonces para tenerlo ahí en cuenta y pues no nada dentro de esa misma deuda claro hablamos de niveles diferenciados de deuda desde la deuda pública externa interna a la deuda privada que es la deuda precisamente de los hogares y ahí encontramos precisamente todo este tema de cómo hicieron las familias para poder consumir cuando no tenía ingresos porque es que tuvimos 5 millones millones de personas en desempleo eso es brutal para la economía de un país entonces cómo hicieron las personas para poder seguir consumiendo a través de tarjetas de crédito de microcréditos de endeudarse del gota a gota de una manera en la cual precisamente pues todos sus ingresos de aquí en adelante después de sus créditos pues están endeudados pagan altísimos intereses por hipotecas por créditos de educación pero ahora también para poder vestirse para poder comer entonces todas estas estas medidas pues por supuesto entre más porcentaje de tu ingreso tú utilices para poder solventar ese consumo pues menos consumo vas a poder tener ¿sí? es decir por ejemplo sin caja de compensación familiar pues ninguna familia va a poder bajar por lo menos una familia popular o de estratos bajos a los cuales solo podían ir al a Melgar o a Girardot no sé Villavicencio o cualquier cosa que era su caja de compensación familiar la que les permitía esas posibilidades ahorita no hay ninguna y recordemos además que la reforma implica también por ejemplo poder poner peajes locales significa además que todo lo que mencioné ahora también a los a los trabajadores les estarían cobrando para poder ir a trabajar imagínense ustedes que nos pongan un peaje en la 26 ahí donde uno no pueda llegar a la Nacho sino que tenga que pagar un peaje para poder ingresar a la a la universidad eso es tenaz para la economía de cualquier familia y de cualquier joven entonces estamos por supuesto afectando esa esa posibilidad adquisitiva además el tema del empleo pues no no va a generar empleo no ha generado empleo en 30 años no lo va a hacer ahorita no es con la misma receta que se va a generar empleo y sin empleo y en esto concuerdo con muchos analistas sin un empleo con buenos ingresos con ingresos decentes no se va a reactivar la economía o sea olvídense que eso va a ser posible si no si no si no le damos a las familias un ingreso por eso es que llevamos muchos meses hablando por ejemplo de renta básica porque es que las familias necesitan dinero para gastarla o sea necesitamos que la familia pueda salir y comprarle al vendedor y el vendedor pueda pagarle al productor y el productor pueda comer con su familia si es es generar esa redistribución del dinero y eso no va a suceder si no generamos empleo si pues yo también como en la idea de seguir complementando a Paula a mí me gustaría también mencionar que es importante hacer un esfuerzo por de construir ese discurso económico que ha dominado el país en los últimos 30 años que se ha vendido como objetivo y como científico y totalmente neutral entonces llega un tipo como carrasquilla y le preguntan oiga y usted porque no le puso impuestos a las bebidas azucaradas no porque hicimos unos cálculos ahí y pues porque no era necesario sí y mentira pues porque a Ardila Lule no le conviene que le pongan impuestos a las bebidas azucaradas sí entonces van estos personajes montan sus propios tanques de pensamiento el principal tanque de pensamiento de toda esta élite económica es Fede Desarrollo de Fede Desarrollo van a trabajar a Planeación Nacional de Planeación Nacional se devuelven a Fede Desarrollo después van y son decanos de los Andes vuelven a Planeación Nacional después al Ministerio de Hacienda y el Banco de la República y son los mismos personajes esos mismos personajes que todos estudian pues en Estados Unidos o en ciertas universidades europeas y están dentro de la misma doctrina monetarista entonces hay que hacer también ese esfuerzo de construir ese discurso supuestamente objetivo y ajeno a cualquier interés de los poderosos de esa élite que ha tomado las decisiones económicas en el país es que este señor Carrasquillo es 17 años mayor que el presidente Iván Duque y es un tipo pues que es peón de estos intereses por otro lado lo que se mencionaba ahora en cuanto a propuestas y demás generalmente se dice bueno o cómo va a afectar esto particularmente a la clase trabajadora y a la juventud lo que nos venden o bueno más bien hay que salirnos como del marco discursivo en el que nos quieren meter o sea en las últimas semanas lo que se dice es como que es que alguien que dan 2,5 millones de pesos mensuales es una persona que venga al año 30 millones de pesos y entonces para un país en el 50% de la informalidad que ni siquiera alcanza a ganar un salario mínimo al mes pues 30 millones de pesos les parece una cifra astronómica pero mientras tanto no estamos hablando de ese 1% de ese 1% que no sé por ejemplo el sector financiero el año pasado tuvo ganancias por más de 20 billones de pesos eso es casi eso es casi 20 millones de pesos al día más o menos no un poco más de eso si entonces hay que empezar como a salirse del marco discursivo como no es que el problema es el IVA y que entonces que más bien no le ponga IVA al tema el problema es a qué intereses estar respondiendo esta reforma tributaria y por qué carajos hemos organizado la economía de esta manera una cosa importante también es poner esto en clave de derechos humanos ¿sí? porque una cosa que ocurre por ejemplo cuando se habla pues de renta básica y sobre todo cuando es una propuesta como la que se está planteando acá que es una renta básica focalizada es pues leer la renta básica como un gasto y no como un derecho ciudadano y es muy probable que pues sobre todo desde estas escuelas desde estas élites poderosas se termine señalando que precisamente como es un gasto pues va a tocar recortar de otros programas sociales para poder financiar la renta básica de todas maneras lo que uno ve es que pues que el gobierno está el gobierno el centro democrático pues los que toman las decisiones están reconociendo que hay un problema grave y una crisis muy grave cuando uno revisa el número de familias que pues tiene proyectada familias en acción más las del ingreso solidario son un poco más de 7 millones de familias más o menos la misma cantidad de familias que pues propone pues se propone que tengan una renta básica de los sectores alternativos y al reconocer el problema pues la cuestión es cuál va a ser la solución y pues ya sabemos cuál es la solución del lado de los poderosos pues habría que empezar a mover las otras soluciones posibles para que no nos vendan esta como la única posible ya hablamos de la deuda pública ya hablamos de la progresividad fiscal ya hablamos de la necesidad también de rebajar los gastos bueno pues eso es algo como muy común en las discusiones en la calle de la necesidad de rebajar los gastos del estado pero no como si esa fuera una solución a pues a los problemas financieros del estado sino precisamente como una cuestión de ética pública de qué es lo que debería ser un servidor público porque al final pues estos personajes además que sirven a estos intereses pues están totalmente alejados de las realidades de los sectores populares o sea uno lo termina viendo como pues una cosa bueno como un chiste bueno no sé si un chiste pero si se termina convirtiendo un meme que alberto carrasquilla no sepa cuánto valga una docena de huevos pero pues eso es solo un reflejo de qué tan alejados están de qué es lo que tienen que vivir los sectores populares y por eso es necesario pues que no tengan tantos beneficios el salario de un viceministro en estos momentos si no estoy mal está en 17 millones de pesos y por eso cuando lo entrevistaban el viceministro de hacienda pues no le parecía para nada mal colocarle un nivel 19% a la sal al café al azúcar pues porque usted con 17 millones de pesos que se está ganando pues no va a tener problema en pagar ese montón de plata y es necesario rebajar los costos digamos de estos servidores públicos no vendiéndolo como si fuera una solución a los problemas financieros sino precisamente entendiéndolo como una cuestión de ética del servicio público y de que los servidores públicos deben pues entender cuáles son los problemas de las mayorías de la población finalmente pues a mí también me parece importante pues hacer un esfuerzo por pues fortalecer reformar y fortalecer las instituciones que se supone tienen que estar pendientes de pues de la platica del presupuesto nacional sí porque pues se convierten como en en antros de politiquería y corrupción pero se supone se supone y esa debería ser la función de estas instituciones pues que ayudaran a que existiera transparencia en el presupuesto que nosotros realmente sepamos en qué se está gastando la plata y que haya también eficacia en los gastos de la plata porque es que cuando uno se pone a mirar el dinero que destinaron el año pasado el año pasado destinaron 29 billones de pesos para la emergencia y sólo ejecutaron 3 billones entonces ni siquiera bueno se van a estudiar a Estados Unidos y no son eficientes en la administración pública entonces eso también es importante pues agregarlo ahorita a lo que estamos hablando y ahí dejo por ahora listo Chamel y Paula sí creo importante es que esa reforma tributaria que ha presentado el gobierno y aparte de eso el tema de la pandemia la situación de la pandemia y además de eso sumado a eso toda esa convocatoria que hoy se viene dando de movilización que empezará este 28 de abril creo que es necesario que nos lleve a entender todas las reformas tributarias como una concepción y una necesidad de clase de esa clase poderosa que las utiliza para mantenerse y enquistarse en el poder bien lo decían hace un momento Carrasquilla ha sido ministro de Hacienda ha manejado las finanzas del Estado durante muchos periodos de Uribe de Duque ahora en estos momentos pero igualmente nosotros y creo que esa es una equivocación que hemos cometido desde el campo popular desde el campo político de la izquierda y es que hemos visto cada reforma tributaria como una cosa aparte y no como una serio no como una cadena de reformas que está haciendo la clase poderosa los grupos económicos para sostenerse mucho más en el poder y poder y lograr así cooptar el Estado eso lo podemos ver con las distintas reformas que se han venido dando y como cada gobierno de turno ha ido sacando provecho y como cada vez que se logra una reforma los sectores económicos se mantienen creciendo y eso lo podríamos mirar simplemente con el sector financiero en el 2019 las ganancias del sector financiero las utilidades alcanzaron los niveles de los 55 billones de pesos el año pasado que fue el año de la pandemia donde se suponía que todos los sectores económicos estaban en crisis y demás los índices que marcaron en crecimiento en utilidades en azul simplemente fueron los del sector financiero que sumaron 24 o 25 billones de pesos en utilidades y ahora con esta reforma tributaria lo que se espera es aún más se crezcan esas ganancias de estos sectores y con ello su capacidad de poder político al interior de todos los estamentos del estado para articularla ahí y una cosa que es preocupante y Paula lo mencionaba al comienzo y era hay un articulito en la reforma tributaria que es el artículo 34 que es en el que se le da facultades extraordinarias al presidente por un por cierto tiempo para suprimir fusionar reestructurar agencias del estado entidades públicas de las ramas ejecutivas del orden político nacional y demás y modificaciones presupuestarias necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversiones necesarias para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades reestructuradas esto es sumamente preocupante entendiendo que este gobierno así como han sido todos los de la derecha gobiernan en función de su clase gobiernan en función de los intereses económicos políticos y sociales de los más poderosos del país y aparte de eso con un gobierno tan regresivo con el con la construcción de paz es preocupante también que con esas facultades que se le otorgan a duque o que se le otorgan al presidente con esta reforma tributaria suprima modifique cancele y demás esos espacios que se construyeron gracias a el acuerdo final de paz entre las FAREP y el gobierno nacional o el estado colombiano si el caso de la FEP el caso de la comisión de la verdad y demás todas estas entidades públicas que tratan de construir o generar un ambiente de verdad reconciliación y no repetición que son como los principios del acuerdo entonces para ustedes cuáles serían o qué tan grave son las implicaciones de ese artículo 34 de la reforma tributaria qué tan grave es que se le otorguen esas facultades extraordinarias no sólo a este presidente sino a todos los que que vengan después de la reforma Paula si nos quisiera comentar dale no yo yo lo mencioné y es que vamos a terminar un periodo de cuatro años de Iván Duque con casi año y medio dos años de facultades extraordinarias entonces el tema del control y del equilibrio de los poderes del estado ahí es muy problemático hemos resuelto de cierta manera empezar a hablar de hiperpresidencialismo cuando cuando se empieza a gestionar esta figura de poderes de poderes y de facultades excepcionales sin embargo y aquí sí sí no sabría cómo nombrarlo porque uno diría hiperpresidencialismo pero es que esa concentración no está en cabeza del presidente está en la cabeza del ministro de Hacienda entonces y uno se pregunta ¿no? y facultades extraordinarias o facultades extraordinarias el presidente para que el ministro Carrasquilla decrete porque ya vimos cómo salió Iván Duque a decir que es que él no conocía todo eso que estaba implícito en la reforma tributaria y que eso se le había brincado se le había colado muchas de esas informaciones por ejemplo con el tema del IVA y demás entonces uno quisiera pensar que eso es mentira pero es mucho más preocupante en el hecho de que sea verdad eso quiere decir que el ministro Carrasquilla está gobernando la Colombia que no está gobernando Iván Duque ¿qué está pasando dentro del gabinete y de la gobernanza de Iván Duque para que esté dando unos anuncios así? eso es una para mí eso es un síntoma de alerta no sólo para los colombianos sino para cualquier entidad de vigilancia de las democracias latinoamericas a nivel internacional ¿qué está pasando en Colombia cuando sale a hablar el presidente de la república diciendo que su ministro de Hacienda pasó un proyecto de ley al Congreso de la República que él no reconoce o que su mismo partido el partido de gobierno que es el uribismo no reconoce qué está pasando dentro de eso recordemos que el tema de las facultades extraordinarias y no solamente en el tema del Plan Nacional de Desarrollo que fue precisamente como les mencionaba la creación de ese holding financiero llamado Grupo Bicentenario que ahí por poco meten también a Colpensiones y a Nueva EPS y eso implicaba por ejemplo que estos dos administradores una de salud y otra de pensiones empezaran a preocuparse por su rentabilidad financiera es decir que dejaran a un lado todo el tema social toda la carga de responsabilidad social que deberían tener y empezaran a hablar solamente de rendimientos y de responsabilidad financiera y esto implicaba por supuesto una desmejora del servicio o unas modificaciones dentro de los parámetros en el caso por ejemplo pensional para poder hacerse sostenible financieramente entonces digamos toda esta lógica de fusionar entidades tú lo mencionabas Alejandro Alejandro y Shamel lo mencionaban al comienzo todas las todas las entidades que se han venido funcionando dentro de las entidades bancarias todo este tema de compras de activos estratégicos o de combinaciones y articulaciones de otras entidades pues termina generando dos cosas más bien en vez de eficiencia dentro del tema de gastos o de recursos pues termina por un lado despidiendo gente que está contratada en ese momento es decir una pérdida masiva de empleos y por otro una concentración nuevamente de los recursos públicos en cabeza del Ministerio de Hacienda porque es que el dirigente o el si bien el presidente el holding no es Alberto Carrasquilla si tiene ahí metidas por supuesto las manos entonces y ahí puede hacer lo que quiera ahora es importante hablar por ejemplo del tema de la autonomía relativa del Banco de la República que es el Banco Central de Colombia y es que ahí también tiene metida en las manos Alberto Carrasquilla entonces recordemos por ejemplo que ahorita dentro de la junta directiva entraron dos hijos de del gabinete está la hija de Alicia Arango y no me recuerdo de quién es el hijo el otro señor que entró pero bueno el caso es que en ese momento Alberto Carrasquilla tiene la captura de las entidades financieras del Estado eso es muy problemático las facultades las facultades extraordinarias no son para el presidente son para Alberto Carrasquilla quien está gobernando en este momento el país es Alberto Carrasquilla porque es la persona que designa cuánta plata se va para educación cuánta plata se va para salud qué recortes se hacen cuánta plata va para defensa qué se compra qué no se compra con quién se contrata entonces eso es muy problemático nosotros por ejemplo lo denunciaba la W y es que Fiduprevisora que es una de las entidades que está bajo la vigilancia del Ministerio de Hacienda es quien está manejando la plata del COVID es decir la plata que se reunió para el COVID y las contrataciones que se hicieron allí para la compra de elementos de bioseguridad se hicieron con empresas que le hicieron campaña al uribismo y que no tienen nada que ver con elementos de bioseguridad ni con elementos de salubridad temas de empresas que vendían licores unas que vendían tabaco otras que vendían este tema de fuegos artificiales y pólvora y todo este tema entonces empresas que nada que ver pero cuando uno va y entra a ver quiénes son los representantes legales son personas que son adeptas totalmente al uribismo entonces aquí se está haciendo campaña con la plata del estado y eso lo han hecho los presidentes toda la vida pero es que no está bien y no hemos hecho nada al respecto y en eso sí yo quiero respaldar la denuncia bueno la afirmación que hace Chamel sobre la necesidad de la transparencia frente a los recursos pero es que no hay ninguna transparencia es que Carrasquilla decide todo como quiera que se haga porque por ejemplo cuando hay cuando son las discusiones de presupuesto general de la nación y no creo que vaya a pasar diferente con la reforma tributaria se encierran en el ministerio de Hacienda a puerta cerrada y allá deciden a qué ministerio le dan más plata y a cuál no o sea las discusiones que se dan allá son en todo menos técnicas sino completamente políticas entonces a ver a quién rescatamos y a quién hundimos a qué ministerio le damos a cuál le recortamos pero eso no se hace con ninguna metodología técnica ni con es que no importa que hayan estudiado en Estados Unidos es que aquí todo se define con política y con mermelada lastimosamente bueno yo sigo complementando a Paula yo creo que es súper importante repetir lo que ya habíamos mencionado y es que esto hay que leerlo en el conflicto entre ese 1% y ese 99% a los que están jodiendo porque al final como yo ya había mencionado también pues Alberto Carrasquí y Álvaro Uribe todos estos personajes pues son peones de ese 1% que pues que el dueño de más de la mitad del país en ese orden de ideas pues el tema además del tema de la transparencia que es fundamental porque pues no existe transparencia sobre la información en Colombia sobre la información económica y los dueños y pues cómo es que terminan manejando esto pues habría que revisar yo diría por lo menos tres cosas uno la financiación de las campañas ¿sí? la financiación de las campañas al Congreso de la República y a la Presidencia de la República porque pues quienes financian las campañas hipotecan a estos personajes y los ponen a funcionar en función pues en función de lo que necesiten dos todas estas puertas giratorias y también dónde se producen las propuestas yo ya mencioné a FEDES Arroyo pero también están como las universidades de élite además de las gringas pues está la Universidad de los Andes el Rosario si acaso y no sé ahorita está entrando ahí la la Santo Tomás también y tres además de la financiación de las campañas y el tema y este tema pues las propuestas para democratizar el país en términos económicos porque pues si no se democratiza el país en términos económicos o sea si no hay una redistribución equitativa de la riqueza y si no circula el patrimonio pues esto solo se va a seguir profundizando entonces hay que mirar no solo el patrimonio sino también las rentas y también las sucesiones o sea las herencias porque pues eso también es una manera como se reproducen las élites y se reproducen es precisamente porque no sé un tipo como Juan Manuel Santos a los 20 años ya era embajador bueno era como tercer secretario de la embajada en Londres una cosa así ah no mentiras era representante de la federación de los cafeteros en Londres y eso de las herencias tampoco se toca acá o sea cuando Rafael Correa intentó grabar las herencias en Ecuador los tombos allá le hicieron un golpe de estado solo por eso entonces es importante hablar de esos temas para que circule la propiedad para que circule las utilidades y para pues reducir la desigualdad en Colombia y ahorita a partir de todo lo que mencionaba Paula me acordé de una propuesta que se la leía a Piketty que yo no sabía que existía y es la propuesta de la congestión alemana y nórdica entonces en Alemania y en Noruega en los primeros 30 años después de la segunda guerra mundial se impulsaron propuestas similares de democratizar la toma de decisiones en las grandes empresas de Alemania y de Noruega obligando a las empresas a que tuviera representación de los trabajadores en su junta directiva equitativa a la de pues los dueños de las empresas y los ejecutivos y entonces Piketty lo que cuenta es como esas empresas pues no crecieron a los niveles que crecieron otras pero si fueron sostenibles y esa representación digamos equitativa de esos trabajadores en esas empresas alemanas y noruegas permitieron que existiera como que existiera mayor bienestar o bueno que la empresa se preocupara por generar mayor bienestar a sus trabajadores a partir de las utilidades y eso solo se pudo ¿por qué? pues porque los movimientos sindicales presionaron para que eso se forzara por vía legal y eso ¿por qué lo menciono? porque ese 1% de esos grandes grupos económicos y esas transnacionales su único interés es seguir cotizando en bolsa y seguir y seguir digamos reportando utilidades para las bolsas de valores y como ese es su único interés por eso es que desechan hasta la vida misma o sea no importas nada más solo pues que hayan utilidades que puedan reportar ante esas bolsas de valores y eso solo se cambia es con la fuerza del Estado y pues por ahora la fuerza del Estado pues la tienen ellos sí es que recogiendo pues lo que dice Chamele y Paula es que nosotros tampoco podemos esperar que la clase dirigente quienes gobiernan este país quienes toman las decisiones financieras económicas pues abran la toma de decisiones a las clases populares esa ha sido siempre una exigencia nuestra siempre desde los paros grandes del 70 las movilizaciones agrarias incluso desde los alzamientos armados lo que se ha buscado es eso para Colombia la apertura democrática en la toma de las grandes decisiones de nuestro país pero como lo finaliza Chamele en realidad quien controla el Estado es quien pone las condiciones y es esta clase la que nos ha puesto las condiciones tanto hacia qué sectores se deben fortalecer financieramente como hacia qué sectores y grupos sociales son los que se deben atacar entonces por eso tan importante de que miremos y analicemos todas las reformas y todo lo que pasa en nuestro país en lógica de lucha de clases llamándolo de esa manera para así poder mirar por dónde es que podemos darle la vuelta a la torta por dónde debemos generar la correlación de fuerzas para frenar incluso este tipo de reformas que se defienden desde el Congreso desde el Gobierno Nacional y que nosotros las estamos atacando desde las calles pudiendo entrar al tema del Congreso en las declaraciones de los partidos se han podido ver o se han notado como unas tres posiciones entonces una primera posición de un rechazo total a la reforma y luchar y pelear por su hundimiento y que en esa posición se han encontrado el Polo el Partido Comunes antes Far todos los decentes las dignidades en cabeza de Petro y incluso el cambio radical con las últimas declaraciones que hace que hace Vargas Lleras abrazado con uno de los Char en unas presentaciones públicas hay un segunda una segunda posición y en esta se se reúne el Centro Democrático y con un comunicado que sacaron ayer o el día de hoy el Partido Conservador y es que si se acepta la propuesta la no se rechaza la reforma como tal sino que se eliminan algunos artículos polémicos como el caso de grabar el IVA de grabar los alimentos como el caso de desfinanciar la educación como el caso del reconocimiento del pago de intereses al ICTEX y demás entonces no rechazan la reforma simplemente dicen lo que siempre han hecho muchas veces que se levanta la gente contra este tipo de proyectos y es quitemos lo más sensible lo que más le llama la atención a la gente por así decirlo pero dejemos lo que nos va a seguir manteniendo en el poder y hay una tercera posición y es en esta se recoge un poco el partido de la U los verdes o cierto sector de los verdes y Colombia Justa y Libres también y él mira y es que se hagan reformas que se haga la reforma pero que a esta se le hagan ajustes introduciendo por ejemplo el tema del recaudo relacionado con los patrimonios altos con la producción minera con las bebidas azucaradas y demás esto nos pone como en dos posibles escenarios también con la reforma en el en el congreso y es que el uno es que se apruebe tal como está o con cambios no sustanciales sino cambios muy menores mucho más propagandísticos que de de profundidad y la otra es que se negocie bueno Paula adelante no dale dale yo creo que cambiemos para que para que yo te complemente ahora pues a ver yo creo que parto por donde termine y es que ahí volvió ahí volvió Alejandra listo que pena los datos no y la otra para cerrarle ahí el comentario y ustedes nos puedan dar a a conocer sus experiencias y es ustedes pues que están allá en Bogotá que están mucho más enterados de de la discusión en el congreso y demás cómo está el pulso político en realidad en el congreso ya más allá de los comunicados públicos que hacen los partidos en realidad en realidad qué puede ocurrir en el trámite de la reforma en congreso y cuál es cómo se están moviendo las cosas entre los partidos entre los sectores con la mermelada y demás y aparte de eso cuál debe ser una de las exigencias nuestras desde los sectores populares desde el campo popular y es recoger fuerza para negociarla o rechazarla y hablar de su hundimiento total entonces no sé Chamel que nos puede compartir bueno pues yo estoy de acuerdo con Petro que en la columna que escribió en estos días que dice que lo que hay que hacer es archivar mandar a archivar la de estos y estoy teniendo esto escuchando hasta que las pavas si todavía lo estamos escuchando no lo que estaba diciendo era Alejandro nos está escuchando ahora creo que sí bueno lo que iba a decir era que yo estoy de acuerdo con Petro que en estos días en la columna que escribió pues lo decía como lo que hay que hacer es pues archivar esta propuesta y de hecho también derogar la reforma que pues que se aprobó en el 2019 por todas las exenciones que se le aprobaron a pues a todos a estos sectores bueno a este 1% de la economía y pues a partir de ahí si construir una reforma progresiva yo lo que veo pues es que pues no sé es bien complicado tal vez Paula tiene más claro cómo están las lógicas dentro del Congreso a pesar de lo que digan en los medios de comunicación porque precisamente esta mañana por Twitter Daniel Rueda que creo que trabaja con Paula Daniel Rueda creo que se llama bueno no sé si me estoy equivocando del nombre me compartió un informe de una calificadora de riesgo creo que era Finch en el 2019 mencionando precisamente que pues que le aconsejaba al gobierno colombiano a partir de la reforma que ya hizo hacer una nueva en más o menos dos años porque pues las cuentas no les daban sobre todo en términos de recorte del gasto público porque es que el Fondo Monetario Internacional en esta reunión de abril y en reuniones anteriores el mandato es de por lo menos un 5% de recorte en gasto público a partir de estas reformas de austeridad y pues las proyecciones del mismo Fondo Monetario Internacional dicen que pues sea como sea que pase esta reforma si es que llega a pasar pues se recortará si acaso 1,5% del gasto público en Colombia y pues por lo tanto que muy seguramente según el mismo Fondo va a tocar que el gobierno el gobierno que sea haga una nueva reforma si se mantienen estas lógicas de los últimos 30 años en uno o dos años más volvamos a esta discusión por eso digamos yo empecé todo esto pues yéndonos como a que nos cuestionemos a partir de esta de estas discusiones periódicas pues como está organizada la economía y a los intereses de quienes responden porque a partir de ahí podríamos es pensar a mediano y largo plazo sobre cómo nos gustaría que estuviera organizada la economía y a qué intereses respondiera y a qué intereses debería responder la economía colombiana y eso se logra con lo que ya les dije con mayor participación ciudadana a partir pues de pues de todas las vías posibles y también impulsando reformas fuertemente progresivas pues estatutos tributarios fuertemente progresivos y todas las propuestas adicionales que ya se han mencionado para complementar lo que dice Chamel es que es bastante complicado porque no es la primera vez que algunos partidos del gobierno no un partido del gobierno algunos partidos del gobierno que son afines dicen como que no están de acuerdo con determinado proyecto de ley y que se van a apartar pero dentro de de las dentro de la de la discusión del debate y sobre todo de las votaciones se termina cambiando esa disparidad y es lo que hemos venido denominando mermelada recuerden hace poco que se hizo muy famoso el la parodia que presentó Alejandro Reaño con con Juan Piz eso es así o sea es completamente así entonces salen de muy progresistas de muy negacionistas a decir que no les gusta tal medida que no sé qué que esto es lo otro pero de un momento a otro aparecen dos congresistas tres congresistas que nunca votan que nunca hablan que nunca se les ve el voto que nunca aparecen en el congreso y aparecen y votan y se aprueba esa cosa y se pupitrea y salió y la oposición no puede decir ni mu porque simplemente siguen siendo minoría entonces ahí la situación es muy compleja uno quisiera creer que están las condiciones dadas para que la reforma sea archivada o retirada yo creo que va a tener una fuerte deliberación en el congreso yo creo que mañana que son las primeras la primera reunión de comisiones conjuntas que son terceras y cuartas de cámara y senado se van a hacer algunas va a haber de pronto algunas claridades respecto a qué es lo que se va a tratar de hacer yo sí creo que el partido de gobierno va a ir con una reforma alternativa es decir va a ser la positiva y le va a cambiar como lo dijo Shamel y como lo dijo Alejandro algunos de los elementos menos populares precisamente para que se apruebe yo estoy de acuerdo con Petro y antes de que Petro saliera a anunciarlo pues ya veníamos hablando precisamente de la obligación de negar esa reforma tributaria es que bueno las palabras exactas que usted hablando con los colegas no las puedo decir pero uno no puede perfumar algo que ya huele mal entonces no es solamente coger y echarle una pinceladita y eso salió y ya y ya tenemos la mejor reforma del mundo no eso no no funciona así y no va a ser lo que necesitamos hay cosas implícitas que ni siquiera dentro de la experticia de muchos de los analistas económicos se pueden detectar y y que van a van a terminar pasando por por precisamente por debajo entonces conocemos que en cualquier momento sale un artículo y todo el mundo lo votó negativo y listo salió se eliminó y de un momento a otro coge a alguien y un congresista le pasa una proposición para que se reabra la discusión de determinado artículo y ahora lo votan al contrario y vuelve y pasa y vuelve y entra entonces las discusiones en el congreso son muy confusas además suelen ser suelen ser a puerta cerrada eso implica que la gente no puede hacer veeduría y control sobre sus congresistas es decir no le puede decir es que yo sé que usted está tratando de flexibilizar lo laboral entonces yo sé que dentro de los votantes eso va a ser duro como lo hacen a puerta cerrada entonces ahí sí se pueden distribuir con más confianza los temas y votar entonces es un poco problemático yo pensaría que buena parte de la decisión que tomen algunos partidos que se han venido alejando de algunas decisiones de gobierno hablo específicamente de cambio radical de los liberales y de un sector de la U podrían estar apoyando a la oposición que de por sí ya está en contra de la reforma tributaria yo sí creo que es necesario un consenso nacional alrededor de qué es lo que necesitamos dentro del sistema tributario porque sí lo he venido diciendo y es que Colombia sí necesita una reforma tributaria igual que necesita una reforma pensional o sea ambos sistemas en este momento están en crisis y necesitan ser reformados el problema es que la forma en que las han buscado reformar no es la adecuada y lo que han venido haciendo es generando muchísimas más crisis internas alrededor de esos sistemas y muchas de esas crisis internas tienen que ver con la posición ideológica que se ha venido tomando y es esa postura neoliberal de eximir al Estado de sus obligaciones y dejar todo a merced del mercado entonces en el tema pensional se puede ver muy muy explícitamente pero en el tema tributario también todo el tema de generar esas exenciones y esos beneficios tributarios a las grandes empresas para generar empleo no está funcionando no va a funcionar y si en cambio pues nos tiene metidos en grandes problemas fiscales y de sostenibilidad y en un tema de una deuda que se está volviendo insostenible entonces yo digamos para sintetizar creo que sí es posible tumbar la reforma tributaria pero no es posible hacerlo si la gente si la población no está encima de los congresistas va a ser tiene que ser el Congreso de la República el que tumbe la ley de solidaridad sostenible la reforma tributaria tiene que ser el Congreso pero tiene que ser un Congreso presionado por las calles y por el movimiento social que le tema precisamente al disgusto al disgusto popular y a la ilegitimidad que pretende que que se que está expuesta en esta en esta reforma entonces es es un ejercicio del congresista pero es finalmente en las calles y es finalmente la gente la que va a poder decirle no a esa reforma tributaria y estar ahí encima o sea si si la gente se tiene que plantar una semana que va a ser una o dos semanas que va a ser la discusión en el Congreso va hay que hacerlo hay que hacerlo si tiene que salir a las redes a explotar las los los Twitters y los Facebook de los congresistas que la están apoyando tiene que hacerlo porque es que no hay nada que tema más el congresista que el disgusto de su elector entonces ahí sí les dejo esa invitación y pues obviamente la invitación a que salgamos a marchar este 28 para hacerle presión precisamente a esos congresistas que todavía están muy tímidos en manifestarse y que todavía están muy temblorosos en si abrir o no destapar ese frasquito de mermelada como para contar unas anécdotas de acá del Cauca en estos días un sector fuerte recalcitrante por así decirlo de los uribistas aquí en en Popayán sacaron unas publicaciones en Facebook en Twitter basándose o tratando de que la gente malinterprete lo que Paula dijo hace un momento y es que es necesaria una reforma tributaria necesaria una reforma pensional entonces todo este sector del centro democrático de uribistas declarados de aquí de Popayán sacaron en redes sociales y diciendo bueno los estudiantes de la Universidad del Cauca piden educación gratis listo el gobierno se las va a brindar pero para eso es la reforma tributaria ustedes exigen derechos laborales para las clases populares por supuesto que el gobierno se las va a dar pero para eso es necesaria esa reforma tributaria unos unos militares y policías activos de acá también del batallón decían eso y es que refiriéndose mucho más a indígenas y campesinos y estudiantes decían los sectores de izquierda los mamertos que siempre salen a taponar las vías públicas los que destrozan la ciudad de Popayán en cada movilización y demás siempre exigen derechos y ahora que el gobierno se los va a brindar a través de la reforma entonces no lo quieren entonces jugar ellos jugar con ese discurso y aparte de eso que tienen un excelente ministro un marrullero excelente que es Carrasquilla que lo ha demostrado en todo lo que ha propuesto y es jugar desde el mismo lenguaje para tratar de convencer a la gente en la necesidad de sus reformas y y de ahí partimos hacia lo lo político en el Congreso hacia los sectores sociales y populares que como lo decía hace un momento muchas veces no ponemos toda la fuerza o nuestras capacidades en entender esto como una lucha entre las clases populares y la clase dirigentes sino más bien como enfocarnos a cosas mucho más propagandísticas y no en lo estructural entonces por eso creo que es importante también todo lo que ustedes han mencionado en esa en esa materia de entender cómo se mueven las discusiones al interior del Congreso cómo el gobierno nacional no está en cabeza de Duque sino mucho más en las manos de Carrasquilla con todo lo que se define a través de su cartera y demás y cómo se vienen dando las correlaciones y las relaciones al interior mismo de los partidos para poder ir cerrando Paula Isamel una un puntico que tal vez no hemos profundizado no hemos tocado y es cuál es la posición del sector privado ante la reforma en estos días el Consejo Nacional Gremial anunció que iba a proponer unas alternativas a la reforma tributaria y demás pero no es claro su pronunciamiento en cuáles serían esas tales alternativas de las que habla entonces no sé si ustedes nos pueden contextualizar un poco más cómo está la posición del sector privado frente al proyecto de reforma que ha presentado el gobierno nacional no sé Shamel si podría comenzar pues depende a qué clase de sector privado nos estamos refiriendo si a los grandes grupos económicos o a por ejemplo pues las microempresas que son como el 80-90% del tejido empresarial en Colombia según lo que yo escuché del gremio de las microempresas pues están digamos con la posición de rechazar esta propuesta de archivar digamos que pues el problema es que pues no tienen la misma capacidad de lobby que puede tener este señor Brookmaster o el mismo Santo Domingo y Sarmiento Angulo llamando directamente al presidente pero pero pues habría que diferenciar precisamente pues a qué clase de sector privado nos estamos refiriendo y y a propósito pues también de de todo esto que se ha venido mencionando yo quería pues aprovechar y y pues hablar de eso que Sumer se menciona y pues también de que en qué marcos discursivos nos quieren meter entonces además de lo que yo dije de los 30 millones anuales que mencionaron en medios todo el tiempo estaba este señor de la DIAN el director de la DIAN diciendo que es que pues es que yo quiero que a ellos les duela como que es que tiene que tributar más gente para que para que les duela así como nos duele a nosotros los que pagamos impuestos y eso es súper problemático porque entre otras cosas pues todos pagamos impuestos o sea hasta los habitantes de calle cuando compran algo en una tienda pues están pagando IVA de alguna vaina ¿sí? el problema no es ese el problema no es que pague más gente impuesto sino que ese 1% pues asuma su responsabilidad social porque entonces sus ganancias son tan escandalosas que Sarmiento Angulo regala 80 mil millones de pesos el año pasado y pues dice listo yo ya yo ya cumplí con mi parte pero es que precisamente por todas esas exenciones por todos esos perdones y demás por toda esa contabilidad creativa que hacen pues el porcentaje que están pagando de impuestos es mínimo es mínimo frente a lo que podrían pagar solo en el sector minero por ejemplo están pagando en el sector extractivo por ejemplo por impuesto de renta están pagando 6 billones de pesos anuales cuando tendrían el potencial de pagar 100 billones de pesos anuales en renta no lo pagan supuestamente ni es que porque les estamos perdonando todo eso para generar empleo pero pues eso no está ocurriendo y así podríamos ir también revisando el sector financiero y también a los grandes grupos económicos eso era lo que quería mencionar además del tema de los privados yo creo que yo me lo recoge muy bien es que no todos los grupos digamos los grupos privados económicos están digamos como en la misma sintonía estamos hablando de temas diferenciados si hablamos de élite financiera si hablamos de bancos o si hablamos del gremio de la industria del turismo del gremio que es uno de los más afectados en este momento que es el de la industria cinematográfica por ejemplo o si estamos hablando por ejemplo con los privados de las microempresas o de esas micro pequeñas y medianas empresas todas tienen una manera diferenciada de concebir los temas que tienen que ver con tributación ahorita que Chamel lo mencionaba me recordó algo que a mí me pareció espantoso de lo que hablaba precisamente el director de la DIAN y era yo dije Chamel lo voy a mencionar pero fue además de lo que él dijo otra cosa y es que este señor sale a decir que es que no se pueden perseguir a los a los evasores de de impuestos porque eso es muy caro y el proceso judicial de eso es muy difícil eso serían muchísimos años para poder recuperar esa platica entonces que es mejor hacer cuenta borrón y cuenta nueva y empezar entonces a pedir otras declaraciones y y a ir tratando de mejorar la recolección de información pero pues que los que la platica que ya se perdió pues se perdió entonces que pasó con todo el tema de 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 los de los de los de los Panamá Papers si de esas empresas de papel en Panamá de esos activos que están fuera del país y que nos están reportando dentro de las declaraciones de renta de todo este tema de dividendos de de formas de utilizar algunos pequeños tecnicismos para para evadir de bajarle o subirle precio a determinados bienes elementos inmuebles y demás precisamente para eludir la tributación se va a perder esa platica y ya o sea los que se hicieron ricos estafando el Estado pues los dejamos quieticos allá y no los tocamos y empezamos es hablar de la clase media que tiene que algo de platica tiene para empezar a sostener el Estado entonces ahí ahí sí creo que es es preocupante obviamente el el discurso en este momento de de esas élites industriales y de las élites financieras es nosotros vamos a ser muy solidarios y vamos a pagar un impuesto solidario y temporal a nuestros ingresos entonces cobrenos el 10% después de 10 millones de para arriba y le pagamos el 10% por 6 meses por 6 meses entonces dice nosotros hacemos el esfuerzo y lo pagamos o pagamos un impuesto al patrimonio por 3 años o o déjenos la declaración el el que el porcentaje de declaración de renta en 33 por 3 años o en 34 por 3 años y vuelve y no lo baja al 30% si 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 entienden cómo está jugando precisamente ese tema de la élite es mostrarse muy solidarios ahorita porque obviamente hay un montón de gente encima de ellos presionándolos también tienen una imagen por supuesto que los privados tienen que cuidar también la imagen que tienen frente a sus consumidores porque en el momento en que nosotros digamos listo nos sacamos toda la plata de los bancos y y no consumimos más por medios por herramientas bancarias pues generamos aquí otro corralito argentino y cómo se verían afectados esos bancos por ejemplo ¿sí? entonces claro obviamente para no echarle carbón al fuego leña leña al fuego pues ellos también se cuidan en lo que en lo que están proponiendo y tratan de manejar esa imagen de muy solidarios pero lo que finalmente están haciendo es cuidando que más más adelante no se les genere unos tributos que sean fijos permanentes y que realmente afecten lo que sus finanzas pero es que no son afectaciones que tienen que tributar lo que lo que es correcto ¿sí? no estamos hablando solamente de la línea de tributación sino de la forma de tributación efectiva es decir de quitarles todas esas exenciones y beneficios tributarios para que tributen lo que es entonces sí hay una gran diferencia entre lo que proponen las microempresas que por supuesto lo que están pidiendo es ayuda para el pago de nóminas lo que están pidiendo las medianas y las grandes empresas que muchas de ellas tienen que ver precisamente con este tema de los gastos no salariales que son parafiscales y otros temas de seguridad social vacaciones primas todo esto que es quitarles ese peso y otras élites financieras y bancarias que están diciendo no pongamos póngamelo ahorita y yo después me deshago de eso o no me quite las exenciones que finalmente son las que me dejan tener esas grandes utilidades sin tasas efectivas de recaudo entonces ahí hay creo que una disparidad pero en términos generales sí los más interesados y los los que han manejado esto como lo ha dicho Chamel es esa gran élite financiera sí recogiendo lo que lo que ustedes plantean y es que al fin de cuentas Carrasquilla y el gobierno nacional decreta y gobierna en función de esos mismos sectores financieros de esos sectores económicos entonces no van a ser los que se vean más afectados con esta reforma tributaria incluso en las declaraciones de Carrasquilla dice es que no podemos afectar tanto a las empresas y grandes empresas porque son las generadoras de empleo las que están ayudando a reactivar la economía del país después de la pandemia y por eso se debe acentuar mucho más en el cobro a las personas naturales que a las personas jurídicas poder sacar esos 24 25 billones que quiere el gobierno nacional sacar con la con la reforma y que todo el peso de esta reforma lo asuman las personas y los trabajadores las trabajadoras de a pie y no los grandes contorcios empresariales listo para terminar Chamel y Paula pues esta esta muy productiva charla que hemos tenido con con ustedes quisiéramos pues nos nos compartan un cierre de propuestas desde el campo popular que deberíamos tener o tomar en cuenta como lo decía hace un momento ya en en miras a dos días de una gran movilización nacional que esperamos en realidad no se quede en una simple marcha sino en un paro indefinido que se pueda empezar a gestar desde este 28 de abril y que pueda trascender a tumbar no solo la reforma sino a debilitar las bases del gobierno nacional a debilitar las bases de esa clase política que se ha enquistado clase política y económica que se ha enquistado en el poder del estado entonces Chamel y Paula nos puedan regalar unas reflexiones finales mucho más en lógica de propuesta desde el campo alternativo desde el campo popular para uno fortalecer esta dinámica de movilización y de construcción de poder popular y segundo para poder lograr desde la raíz tumbar esta reforma tributaria entonces no sé si podríamos empezar por quien empezamos con Paula para poder ir cerrando esta conversa esta tarde de reflexión en primera medida agradecerles esta invitación me gocé muchísimo este foro sobre todo por la posibilidad de hablar un poco más abiertamente y no cargarse uno desde el tecnicismo que a veces maneja en algunos foros entonces agradecerles eso yo creo que cinco propuestas rápidas así para no demorarme mucho primera eliminación de extensiones y beneficios tributarios todo lo que tiene que ver con esos beneficios otorgados en la ley de financiamiento de 2019 tienen que ser eliminados desde ahí ya podríamos empezar a hablar de un recaudo de casi 11 o 10 billones de pesos la eliminación de todos los descuentos que tienen que ver con IVA ICA y disminución de la tarifa de la renta bueno dentro del mismo punto de eliminación y revisión de los tratados de libre comercio el segundo punto tiene que ver con el fortalecimiento de los impuestos prediales mediante la urgente implementación del catastro multipropósito no podemos seguir hablando de esa desigualdad de 0,8% de en la acumulación de tierras eso es inaudito para este país el tercero tiene que ver con el empleo una reconstrucción importantísima de ese contrato social lo que Chamel mencionaba sobre la garantía de los derechos de ese estado social de derecho educación salud pensiones una reconstrucción de ese contrato social y un fortalecimiento por supuesto de las garantías laborales para los trabajadores hay que darle hay que asegurar los ingresos de las familias para poder reactivar el consumo impuestos ya Chamel lo ha mencionado impuestos saludables cosas que tienen que ver con el impuesto al azúcar y impuesto a alimentos ultraprocesados que son muy importantes y que no han podido surgir en el congreso precisamente por esa captura de esas élites azucareras y de esas élites de alimentos que también hacen parte de las élites financieras un tema de impuestos ambientales subir todo el tema de impuestos a la gestión de residuos a los hidrocarburos a las emisiones de gases contaminantes y demás creo que hay ahí una parte importante de empezar a hablar de la transversalidad del ambiente la revisión de todo el tema de regímenes de zonas francas y de las seguridades jurídicas que se han venido dando recordemos que cada vez que se dan extensiones y beneficios tributarios cuando hay una nueva reforma esos beneficios anteriores no se tocan y eso es muy difícil porque entonces todas esas compañías antes creadas y que ya tienen esos beneficios pues entonces no entran dentro de los nuevos regímenes y a mí me gustaría y este no ha sido muy tocado pero todo el tema de la reorientación del gravamen de movimientos financieros C4 por 1000 que empezó de manera temporal y que se volvió permanente gracias a Carrasquilla tiene que ser reorientado no puede seguir siendo para los bancos debería ser un tributo con el que se financie educación con el que se financie a la microempresa con que se financie por ejemplo una reactivación de jóvenes y mujeres entonces yo sí creo que eso es importante y con lo último que cierro es esa invitación muy importantísima a la marcha del 28 y al paro indefinido yo creo que hay muchas cosas de que le hemos hablado y le habíamos hablado en muchísimos foros de que la situación está muy mal la situación está en crisis no podemos empezar a poner en una balanza otra vez como lo hicimos el año pasado la vida sobre la economía y es que es más importante la economía lo que es más importante la vida porque es que en este momento están las dos totalmente en crisis tanto la vida como la economía está en crisis y la reforma tributaria también es un atentado contra la vida es un atentado contra las familias los jóvenes las mujeres la gente en el campo y no podemos seguir permitiendo que las cosas sigan en el camino en el que van entonces yo sí creo que con eso cierro esa gran invitación a que salgamos a marchar los que podamos y los que no puedan salir a marchar por diferentes condiciones médicas o de su familia o por propias condiciones de seguridad revienten las redes revienten las redes cuelguen carteles en su casa hable con el vecino explíquele a la persona que no entiende o que no tiene a la facilidad de la información a la mano qué es lo que está implicando para cada uno de nosotros esta reforma tributaria bueno yo también como también la lógica de complementar de acuerdo con todo lo que dijo Paula y le sumaría pues que revisáramos el tema de las regalías hay suficientes experiencias en América Latina que demuestran como gobiernos democráticos y soberanos han renegociado pues con las empresas transnacionales cuánta cuánta parte de la torta se queda el gobierno y cuánta parte de la torta se llevan ellos y pues es en esquemas de hoy en día el esquema de regalías está más o menos que el 15% se queda acá y el otro 75% se lo llevan eso perfectamente se puede voltear Bolivia lo ha demostrado y Ecuador también lo demostró y por el otro lado el tema del impuesto a las iglesias porque finalmente la excusa que dan desde esos supuestos técnicos objetivos es que porque según el principio constitucional de la libertad de cultos pues entonces no se puede grabar a las iglesias que eso no tiene ningún sentido o sea pueden seguir creyendo lo que quieran pero pagando impuestos y sobre todo por el hecho de que por la vía de las limosnas seguramente se está lavando un montón de plata del narcotráfico entonces hay que empezar a controlar también el patrimonio de estas grandes iglesias y de las iglesias cristianas que también son un apoyo muy fuerte para la extrema derecha en colombia y finalmente insistir en el tema de pues de sacarlos de ese discurso técnico porque al final son unos canallas o sea así como carlasquilla dice que pues que lo que hay que hacer es apoyar a los grandes empresarios porque generan empleo también dice que el choco es una carga ¿sí? o que nosotros tenemos aspiraciones del primer mundo cuando estamos hablando de lo básico de dignidad humana de educación salud vivienda y se ha demostrado porque mucha gente le ha echado cabeza a esto que los recursos están y el problema ¿cuál es? pues que la gente no tiene el mapa completo de cuáles son los intereses y a quienes responden estos personajes y es necesario explicarlo porque algo que sí pasa mucho pues en estos círculos es que creemos que pues que todos estamos entendiendo el tema cuando uno habla en la calle con la gente pues de los sectores populares uno se encuentra mucho con ese discurso es que Carrasquilla es un tipo que sabe es un doctor de Estados Unidos y por lo tanto pues él tiene la respuesta y hay que hacer ese ejercicio pedagógico de hacerle entender a la mayoría de la gente que no son objetivos y que no están en función del interés general ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? de gobierno es Carrasquilla y la gente y la gente tiene una concepción de que sí es necesaria la reforma tributaria porque ahí se habla de que se va a fortalecer mujeres en familia familias en acción mujeres en acción todos los estos apoyos que se están dando desde el gobierno que se le va a dar 50 mil pesos mensuales como devolución del IVA a las familias más empobrecidas y demás y la gente entiende eso como en realidad wow la salvación y este gobierno sí piensa en nosotros y hablan como decía Chamel de Carrasquilla como un funcionario público distinto a los demás que piensa en las clases populares entonces por eso queríamos también hablarlo mucho más en términos mucho más relajados por así decirlo populares para que se pudiese desmenuzar de mejor manera todo lo nefasto de esta reforma tributaria entonces agradecerles en realidad por eso por ayudarnos a entender de que esta reforma sí es solidaria pero no precisamente con nosotros y nosotras no precisamente con la clase trabajadora sino que es una reforma solidaria con la clase que se ha enquistado en el poder con esos sectores económicos y financieros que que toman las las decisiones y que llevan las riendas del Estado y que llevan a nuestras clases trabajadoras a cada vez ser más empobrecidas entonces agradecerles a nombre de la juventud rebelde Colombia esperamos nos podamos seguir encontrando en otros espacios esperamos que nos sigamos encontrando en las calles y en este tipo de escenarios para construir conciencia y poder popular ahora desde la virtualidad también como una herramienta que tenemos para para la lucha de clases para el fortalecimiento de la lucha popular entonces Chamel Paula a quienes estuvieron con nosotros y nosotros acompañándonos en esta en esta tarde noche de reflexión ya muchas gracias y que el 28 sea un día que paralice en realidad a este país y que sea el inicio para un paro indefinido y que nos lleve a poder tomar las riendas de este país para el bienestar de las clases más empobrecidas muchas gracias Chamel muchas gracias Pablo muchas gracias a quienes nos acompañaron esta noche y nos seguiremos encontrando hasta luego muchas gracias por todo